Acompaña a Isa Valen todas las mañanas en este grandioso recorrido. Matutina para adolescentes, un viaje en el tiempo con Isa Valen. ¡Buenos días! Bienvenidos a Matutinas con Isa Valen. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita de notificaciones. También puedes escucharme a través de DR Ministries y en Instagram como arrobaizavalan77. La Matutina de hoy se titula Caída Libre. Salmo 91, 11 y 12 nos dice, ¿Por qué? Pues él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con tus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. ¡Comencemos! ¿Te has caído alguna vez de tu bicicleta? ¿O de un árbol? ¿O del techo de tu casa? No es nada divertido, ¿verdad? ¿Piensas en lo que sería caer de un avión desde miles de kilómetros de altura, unos 5 kilómetros para ser exactos? Eso es lo que le ocurrió a Nicholas Alckimait el 23 de marzo de 1944. En una misión de bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial, Nicholas tuvo que saltar de su avión y cayó casi 5.500 metros sin paracaídas. Y vivió, así es, sin paracaídas. ¿Cómo es posible? Solo con la ayuda de los ángeles de Dios puedes estar seguro. Nicholas era el artillero de cola de un bombardero británico en una misión nocturna a Berlín, cuando su avión fue derribado por aviones de caza alemanes. Cuando el capitán ordenó a la tripulación que saltara en paracaídas, Nicholas descubrió que su paracaídas estaba en llamas. En lugar de morir quemado en un avión fuera de control, optó por saltar sin paracaídas. Aterrizó sobre árboles y montículos de nieve, y solo sufrió una torcedura de rodilla y algunos cortes. Ningún hueso roto. Nicholas Alchimait no fue el único caedor libre milagroso. El teniente Chisov, un aviador ruso, cayó 6.700 metros sobre Alemania. Se golpeó contra el borde de un barranco cubierto de nieve y de alguna manera sobrevivió. En Francia, Alan Maggi cayó 6.000 metros y se estrelló contra el tragaluz de una estación de tren. Se recuperó. Olem Bryant cayó 3.000 metros en las montañas de Italia. Al aterrizar en la nieve profunda, sufrió lesiones en el cuello, la espalda, la pelvis y la cara. La única explicación lógica para la supervivencia de estas personas es la existencia y el trabajo de los ángeles. La promesa de Dios de que ordenará a sus ángeles que te protejan se aplica cuando te caes de un avión sin paracaídas en la espalda y llegas a tierra estupefacto y vivo. También se aplica cuando quieres seguir a Dios, pero sigues cayendo en la tentación. O cuando sientes que has caído demasiado lejos para que Él te salve. Permíteme asegurarte que nunca jamás puedes caer demasiadas veces o demasiado lejos de Él como para que sus ángeles no te puedan llevar en sus alas. Puede que no sientas un paracaídas deteniendo tu caída. O que no veas las alas brillantes y plateadas de tus agentes angélicos. Pero su promesa siempre es cierta y siempre será cierta para ti. Leamos una vez más el versículo. Salmo 91, 11 y 12 nos dice. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. La matutina de hoy se tituló Caída Libre. Mañana te espero con otra interesante historia. Comparte y bendice.